Laura Lechuga Gómez es profesora de investigación del CSIC en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Es autora de más de 270 publicaciones científicas y de ocho familias de patentes. Es cofundadora de las empresas Spinoxencia SL y Biot SL y de Heroica Diagnostic, que está en camino. Ha participado en más de 80 proyectos de investigación, mayoritariamente internacionales y es una activa divulgadora científica. Ahora ha sido reconocida con el Premio Nacional de Nanotecnología en su tercera edición, auspiciado por Multitrade y Note 166. Bueno, para mí recibir este premio tiene un significado muy especial, porque yo me considero una de las pioneras de la nanotecnología en España y sobre todo de la nanotecnología aplicada a la salud, lo que llamamos nanomedicina. Entonces, claro, para mí que me den un premio justamente en un área que yo creo que he ayudado a desarrollar y no solo aquí en España, pero también a proyectar una imagen internacional de lo bien que lo podemos hacer aquí en nuestro país, pues la verdad que es muy emocionante. Recibí precisamente un premio en tu área específica de trabajo y bueno, estoy realmente emocionada. Es pionera en el desarrollo de métodos de diagnóstico rápido. Desde el inicio de su carrera se ha empeñado en sacar la ciencia de laboratorio y ponerla a disposición de la sociedad, gracias a la creación de equipos multidisciplinares que reconocen sus propios exalumnos. Multidisciplinaridad, nanotecnología, ciencia aplicada o emprendimiento fueron términos que aprendí en su grupo y siempre he intentado poner en práctica a lo largo de mi trayectoria. Laura Lechuga es la creadora de test detectores de virus que ahora todos conocemos porque los hemos usado durante la pandemia. La investigadora los denomina point of care y evitan, por ejemplo, tener que acudir a un hospital. Tenemos que conseguir sistemas de diagnóstico, lo que llamamos sistemas de diagnóstico rápido, que en cuestión de pocas horas podamos saber un paciente que ingresa en urgencias o que ingresa en la UCI, podamos saber en cuestión de eso en unas horas cuál es el patógeno que te infecta, cuál es su perfil de resistencia, para saber qué antibiótico podemos darle o no debemos darle. Desgraciadamente se espera que en 2050 la resistencia a los antibióticos sea la segunda causa de muerte superando al cáncer. Cada cinco segundos va a morir una persona en el mundo. Las infecciones y la multiresistencia a antibióticos se está convirtiendo en uno de los mayores problemas de salud a los que nos enfrentamos en el siglo 21. Esto es lo que se ha denominado la pandemia silenciosa. Para combatir esta pandemia silenciosa Laura Lechuga ha unido la nanotecnología con la nanomedicina y destaca la labor de NOV 166 como producto de prevención y biocida. NOV 166 creo que es el primer producto nanotecnológico español que sirve para combatir las infecciones tanto bacterianas como víricas. Importante que aquí tenemos problemas con todas las infecciones y que además ya se ha ensayado con mucho éxito en hospitales del país como la UCI del Hospital de la Fe de Valencia. Donde ellos ya han comprobado que hay una drástica reducción del número de bacterias multiresistentes. Tan frecuente es, o sea, de bacterias multiresistentes. De esta manera se evita la propagación de las infecciones nosocomiales, que esto es muy muy frecuente en todos nuestros hospitales, en todos los hospitales del mundo, por cierto. El objetivo durante todo su recorrido científico ha sido ciencia básica, ciencia aplicada y transferencia a tecnología que pueda revertir en la sociedad. Y por eso, ahora, hoy ha sido reconocida con este premio nacional de nanotecnología NOV 166.